Este acto de la declaratoria inaugural, me permito antes que nada presentar y darle la palabra a quien ha hecho posible la realización de este primer Congreso Internacional. Nuestra querida y distinguida empresaria, académica, luchadora, feminista, amiga extraordinaria y presidenta del Capítulo Jalisco. Muchísimas gracias, Lorena Martínez. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de mis compañeras que me acompañan aquí al frente, quiero dar la más cordial bienvenida a mi estado, a este lugar ráctico de Puerto Vallarta. La verdad es que para nosotras las caniscencias de Puerto Vallarta es motivo de orgullo y por eso hoy me siento muy feliz de recibirlos aquí. En este cuarto de símbolo para mi hijo y él en el mundo. Gracias, presidenta, por tu bonita presentación. Gracias por tu apoyo. Y hoy quiero decirles que lo logramos. Con esa frase iba a cerrar, pero hoy quiero empezar diciendo eso. Lo logramos a pesar de la pandemia, porque muchas de nuestras compañeras hoy no tuvieron la oportunidad de estar aquí. Lo logramos porque a pesar de todo el trabajo y las agendas complicadas que cada uno de ustedes tiene, estamos hoy aquí. Lo logramos porque sé que cada uno hizo un esfuerzo para con sus propios recursos venir, para desplazarse de todas las partes que nos acompañan de nuestro país y en el extranjero. Hoy da su tiempo la oportunidad de estar aquí. Gracias, gracias, gracias porque sin esa voluntad, sin esa entrega a la causa de las mujeres, este veto no podría haber sido. Quiero celebrar que este colectivo, que muchos apostaban a que no tendría futuro, porque dicen que las mujeres no nos ponemos de acuerdo. Y este, después se vuelve, será el principio de un gran acuerdo nacional para poder trabajar por nuestro país y más allá de nuestras fronteras, en nuestros capítulos en Estados Unidos y en Chile. Y bueno, se acompaña nuestra presidenta también, me eche bienvenida a México y a Cáceres. Gracias, gracias a todos y cada una de ustedes por hacer posible este evento. Gracias a las magistradas, a las juezas, a las empresarias, a los profesionistas, a las diputadas, a las regidoras, a las funcionarias, a las autistas, a las doctoras, a las enfermeras que hoy nos acompañan. Todos los respetos a la ciudad. Gracias, gracias porque hoy vamos a demostrar lo que las mujeres podemos hacer juntas. Hoy es el inicio, estoy segura, de grandes cosas para consumir en nuestro colectivo, pero sobre todo y más importante para la causa de las mujeres mexicanas, que hoy no pueden estar aquí porque sus circunstancias son diferentes a las muestras. Hoy tenemos la obligación, pero también la gran oportunidad de luchar por las niñas, por las mujeres que están en una condición de violencia y de vulnerabilidad, que no les permiten tener la oportunidad que nosotros tenemos. Nosotros vamos a hacer esa voz y celebro enormemente que sea Puerto Vallarta, que sea Jalisco el espacio donde se arranquen nuestros trabajos. Bienvenidos todas, gracias y enhorabuena, vamos a dar inicio a este colectivo con eso. ¡Bravo! Muchas gracias, querida presidenta. Este esfuerzo que el día de hoy todas y cada una de nosotras estamos disfrutando se debe a la coordinación, a la capacitación, al ente extraordinario y a la forma que Lorena la caracteriza para ser una extraordinaria anfitriona y a Magalí de vosotros por proveer. A las dos, muchísimas gracias por ser extraordinarias en su atención y representar con honor a las mujeres de esta mesa. Yo quisiera comenzar este Congreso Internacional dándole las gracias. Desde este corazón, con profundos latidos de emoción, he de decirles que me complace enormemente ver mujeres de todo el país y más allá de nuestras compañeras, de Estados Unidos, de Chile y de Colombia. Muchas gracias, México y hermanos, París por estar aquí. Hace poco más de tres años, un día pensamos en la posibilidad de unir nuestros esfuerzos, tanto talento en nuestro país, tanta capacidad, tanto sentimiento y tanto amor a esta familia, tanta experiencia. Espacios políticos, desde el ámbito legislativo, judicial y ejecutivo, a donde han puesto en alto el nombre de las mujeres trabajando y representando en distintos espacios a lo largo de años y de décadas. Mujeres que han puesto su corazón, su carácter, su talento. Y entonces creímos que era la gran oportunidad del verdadero empoderamiento, de la fuerza de la mayor parte de la población, de 51% que representa a México y 49% más en el resto. ¡Felicidades a las mujeres en México! Fue así como nación, esta gran organización, esta gran colectiva que el día de hoy representamos todas nosotras. No podría ser posible que el sueño de ser un gran colectivo se viera por una, dos o tres o cinco personas. Aquí lo importante es el compromiso, es el entender la gran potencia que representan las mujeres. Desde la conquista de nuestros derechos, que no ha sido nada fácil, los retos que nos han impuesto, los desafíos que hemos vivido, los techos de cristal, en donde hemos tenido que transitar momentos difíciles, la violencia que hemos vivido, cualquier piel que sea mujer, ese género de templo, de valor, de guerreras, lo hemos vivido en cualquiera de sus índices. Y es por eso que hoy nuestro compromiso nos oiga a trabajar por las nuevas generaciones, por lograr un piso más parejo, por lograr ese empoderamiento que salga del discurso y se convierta en una gran idea. El día de hoy, este Congreso Internacional es una prueba que asciende que el poder de las mujeres está cuando queremos demostrarlo. Este es el momento de la fortaleza, este es el momento de la solidaridad. 50 más 1 es el espacio de libertad, es el espacio de solidaridad, es el espacio de las mujeres de México y del mundo que construimos todos los días. Nuestro trabajo es justamente poner al centro la agenda de género a favor de las mujeres. Es valioso y importante decirles que este gran esfuerzo ha tenido inmensos resultados porque hemos puesto en la mesa nuestras coincidencias. Hemos dejado a un lado nuestras diferencias porque la base fundamental de esta colectiva es justamente el respeto a sus integrantes. Para mí es un gran honor poder presidir en México y en otros países un trabajo en el que la suma del talento y la capacidad representa a las mujeres. Nos tienen miedo juntas. Y cómo no, si somos un inmenso valor y una gran fuerza. Aquí habemos mujeres en la vida política representamos a distintos institutos políticos, pero en este presidio y en este auditorio hemos dejado a un lado nuestras bases políticas y nuestros institutos para trabajar a favor de la democracia. Nuestro Congreso, como ustedes saben, se llevará a cabo con diversas mesas y con temáticas que todas y cada una de ustedes han construido. Con la participación de mujeres extraordinarias con gran capacidad y formación en ustedes. Por eso, estoy sumamente agradecida que el día de hoy esta hermosa fotografía en la que las gamas moradas nos hemos puesto para cambiar este México y cambiar la historia de nuestro país pueda ser una realidad. A todos mis compañeras que me acompañan en este año de declaratoria inaugural, mil gracias. Gracias al gobernador del Estado, muchas gracias por su mensaje y por todas las facilidades para la organización de este Congreso, al igual que al presidente municipal. Pero yo creo que este aplauso, el más grande, el más importante y el de mayor sentimiento, es una mujer que construyó desde los espacios municipales en Tajo Molto, en Guadalajara y hoy desde la sociedad civil, con los propias, Adolena Martínez, nuestro retenso. Muchas gracias. Si la repite, por eso es bien, vamos a hacer el acto inaugural para proceder a la participación de nuestras compañeras. Nosotros tenemos a una gran madre, a una mujer que desde el primer momento impulsó nuestra causa, le dio valor a nuestro compromiso y el día de hoy, al tercer año de su construcción, nos acompaña, está aquí a nuestro lado. Desde el primer día, nos dijo que podía convertirse en una gran, gran potencia, por lo cual yo le quiero pedir a nuestra querida amiga Beatriz Paredes pueda proceder al acto inaugural y posteriormente será que en la final nos dé su mensaje. Entonces, querida Beatriz, adelante por favor. Gracias. Con el permiso de la Presidenta Nacional de 50 Más Uno y de la Presidenta Janiciense de 50 Más Uno y de todas las destacadas compañeras y amigas de esta organización, me complace declarar este 2 de septiembre de 2022 a las 12.04 de día este gran encuentro internacional de 50 Más Uno que sé que será para bien de la organización y de las mujeres de México y del mundo. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a comenzar! ¡50 Más Uno! ¡Todas las que se escuchen! ¡50 Más Uno! ¡50 Más Uno! ¡50 Más Uno! ¡50 Más Uno! ¡Muchas gracias! Vamos a comenzar este acto dándole la palabra a nuestra vicepresidenta, quien ha sido diputada federal, senadora de la República, economista, internacionalista, y quien lleva esta importante función de trascender las banderas como vicepresidenta encargada en las tareas internacionales. ¡Adelante, querida maestra Claudia Poich! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, querida amiga, hermana, no solamente del cariño, sino de las muchísimas batallas, queridísima, hermana, hola, que se ha tenido este ímpetu para convocarnos desde el inicio, cuando no estamos creyendo que íbamos a empezar un movimiento pequeño, que ha hecho cada vez más un cambio y una transformación social. lo que estamos haciendo, estamos haciendo cambios, estamos haciendo transformaciones, y cada una de las que estamos aquí, y cada una somos importantes. Muchísimas gracias, y de verdad también valorar a todas mis compañeras que están en día de la mesa, a nuestra profesora, que ha hecho una esplendida convocatoria, a Lorena Martínez, a la presidenta también de Puerto Vallarta, de 50 más uno, por este esfuerzo, por este esfuerzo maravilloso, a sin duda a una mujer que ha roto pechos de cristal, la cariño y barra, querida amiga, bienvenida a su casa, por supuesto también a mi querida senadora, amiga de muchos batallas, de muchos años, Lucía Abreu, a la diputada y amiga, Carmen Garriano, conocemos hace mucho para vos, hace mucho, con mucho cariño, a Angélica de la Peña, a Nancy de la Sierra, a César y Falcón, por supuesto también a la senadora Beatriz Palérez, que es un referente también de la lucha por abrir espacios para las mujeres. Estoy muy contenta de estar aquí, y me llena de orgullo ver cómo hemos crecido tanto, como decía mi querida Lina, en pocos años, cómo a pesar de la pandemia, no solo nos paró, sino que parece que a nosotras nos potenció. la pandemia. Gracias a esta gran misión que ha tenido, y que hemos hecho de manera conjunta, un trabajo, creo que todas las mujeres es extraordinario, y es que podemos decir que el colectivo se ha vuelto, no solo nacional, con capítulos y representación en este concreto, de todas las actividades federativas, sino que además se transformó en un colectivo internacional. la presidencia especial de Francia Serra de Chile, nuestra presidenta, que hoy nos le da con varias compañeras, muchas gracias, a la querida Sofía, nuestra presidenta de Chicago, que hoy nos da con las muchas gracias, a Sofía, a la hermosísima Patria de las Padres, que hoy nos da con la presidenta de Francia, a Karine, a quien, que no la doña, por ejemplo, que es la que dirige la red de mujeres, de la mesa, del colectivo 50. y que nos ha empezado a hacer crecer este gran colectivo. A nuestras compañeras de Argentina, también a nuestras compañeras de Colombia, que empiezan a sumar nuestros trabajos, a las compañeras de Nueva York, a las compañeras también de California, de Wisconsin, que nos están viendo seguramente a través de nuestras redes sociales, y que han empezado a hacer crecer este gran colectivo. A nuestras presidentas de capítulos, que son importantísimas, quisiera invocarle en que esta organización es una organización que busca formar y fortalecer redes que impulsen los liderazgos femeninos, para que no nos quitamos culpables de estar donde nos corresponde. En todos los espacios tenemos que estar. Y no es suficiente la igualdad numérica, porque hoy vemos que en todos los espacios al que empieza la igualdad numérica, legislatoria de la paridad, en los espacios de la decisión, sigue habiendo prácticamente puro sonido. Necesitamos que haya más pruebes y que la democracia sustantiva impregne todo el mundo, y todo México. Vivimos en un mundo de más de 3.8 mil millones de mujeres y representamos una vida a nuestro mundo. Nuestro bienestar de desarrollo económico y social impacta en el desarrollo propio de nuestras familias y de nuestros países. Sin embargo, las grandes desigualdades de dinero son los puntos que, como la gente no no deja la bascada y desafortunadamente, no conoce fronteras. La brecha sanarial es un 27%. Es decir, que por cada peso que gana un hombre, una mujer recibe 73 centavos por realizar el mismo trabajo. Por eso una de las demandas de este colectivo es al trabajo igual o a veces mayor, paga igual al menos. El trabajo no renumerado en las mujeres representan en el mundo 10.8 millones de dólares al año. Estamos sacando de todas las labores de cuidado y de familia en el hogar que asignan tradicionalmente. Porque a nosotros las mujeres y que las que estamos aquí sabemos que hacemos esto, trabajamos también en otros espacios para poder llegar aquí para todos los problemas, que hay muchas cosas más. Acoyarnos a nuestra familia, cuidarnos a nuestros niños, a las enfermeras que además hacen su labor en su casa. La labor de cuidados también. En la casa, la puerta de su casa adentro, en su casa juntos, pero todos los hacemos. Y tenemos que reconocer que estamos haciendo una contribución al Producto Interno Bruto de cada país impresionante. En 2020 se registraron 135 millones de mujeres migrantes de todo el mundo. 48.1% del total de los migrantes de todo el mundo son mujeres, pero en la región latinoamericana casi son 50%. La migración tiene, como en todo, un arroz sobre género diferenciado. Significa ondas de violencia, pobreza, tratamiento formado, reforzado e incluso el cambio climático. Por su parte también, genera circunstancias de altísimo riesgo para las mujeres que pactan de arreglar psicopolíticas públicas transnacionales. Migrar es un riesgo para las mujeres y para las niñas. Y en el contexto latinoamericano, los riesgos de violencia sexual y nada son vitales. La violencia que hemos sufrido todas las mujeres que han ido de estas maneras en todo el mundo significa que, y en estatísticas, entonces imagínense lo que no está, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual. En México la proporción crece. Como parte de la agenda de 2020 y de 2015, es el objetivo de la igualdad de 50 más o menos trabaja en esta visión a nivel internacional y nacional, pero particularmente a nivel internacional para encontrar soluciones globales, de ventas globales y no quedarnos callados. En el objetivo principal de nuestro trabajo es expandir la agenda con el Banco de Ecuador, promoviendo la actualidad, la autonomía económica, generando y moderando a mujeres en el establecimiento de alianzas estratégicas. Quiero, antes de concluir, decir que somos una organización, sí, de gente muy querida y bonita, pero sobre todo de causas. Somos las mujeres y este político que se ha convertido en el más poderoso del país, uno de los más poderosos a nivel internacional, el movimiento más revolucionario de este siglo, el que abre las puertas a decir que tenemos que buscar otra forma, y encontrar otra forma de que se nos conciba, se nos valore, y también visibilizarnos en todos los espacios. Y estoy convencida, que mientras siga habiendo, y estamos convencidas aquí porque acabamos de tener la reunión, de las presidentas de todos los capítulos, mientras siga habiendo una niña metida en la montaña de Guerrero, mientras siga habiendo mujeres que se quedan sin educación por fundamentalismo en Afganistán, mientras siga habiendo estas prácticas insostenibles de razón en África, mientras siga habiendo violencia, tortura, discriminación, brechas, desigualdades de verano, seguirán teniendo razón desde el colectivo sin vuelta a razón. Y por supuesto, que este gran, aprovechando que la franja, este grito que nos levantó a muchos, de este colectivo tan importante que viene desde Chile, del violador del sur, que nos levantó y nos volvió a muchos y que en 2020, en marzo de 2020, en México nos sumamos en todas las calles, las mujeres también, que es un gran seguridad, que para la violencia, y que para la desigualdad, este movimiento está transformando al mundo. Nos están viendo otras mujeres que no tenemos. Somos las privilegiadas que podemos estar aquí, las que podemos levantar también la voz, junto a ellas, ojo por hombro, cambiar la situación de nosotras, de ellas, de todas, y de las niñas, que esperamos que tengan su vida diferente, a la de muchas mujeres, que tuvieron que dejar su vida, por la inseguridad, por la violencia, que felicide por los alianos. Mientras todo esto siga sucediendo, que en cuenta nosotros no tienen mucho que hacer, que vivas en cuenta más uno, y que vivas a todos nuestros colectivos, muchísimas gracias, les salen, y vamos a tomar.